Evangelio de hoy, 7 de febrero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley, llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin haberse las lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores, y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó, ¡Qué bien salvan ustedes las apariencias! Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden, de nada sirve. Las doctrinas que enseñan, no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandato de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Jesús añadió, Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Así por ejemplo, Moisés dijo, Cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, Alguien puede decir a su padre o a su madre, Lo que podías esperar de mí es consagrado, Ya lo tengo reservado para el templo, Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten. Pero que es de ustedes, Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.